Los premios Ennova de Diario Médico y de Correo Farmacéutico son importantísimos para el sector sanitario porque potencian la creatividad, la innovación, hacen que los profesionales de la salud pensemos en nuevas formas de hacer nuestras prestaciones sanitarias, nuestros cuidados, en el caso de las enfermeras y enfermeros, contando con las tecnologías digitales. Es un sector que cada vez tiene que ir a más, debemos incorporar cada vez más estas tecnologías digitales en la atención sanitaria que prestamos a nuestros pacientes y para ello cualquier profesional sanitario que tiene que contar primero con los pacientes, los pacientes tenemos que lograr empoderarlos, que efectivamente sepan gestionar su patología, su enfermedad y evidentemente los líderes sanitarios, que somos los profesionales de la salud, tenemos que ser esos referentes contando con tecnologías que hagan más cercana la prestación sanitaria, que nos faciliten esa prestación y que ayuden a que el paciente tenga un mejor control de su enfermedad. Pues en digitalización España está muy, muy verde, los cuidados de enfermería necesitan incorporar esas tecnologías, ahora mismo el sector que más avanzado está en la incorporación de tecnologías digitales para hacer teleconsulta o telecuidados, que llamamos los enfermeros, es el sector privado, hay grupos privados que tienen un avance y un desarrollo muy potente en este tipo de tecnologías, acercando la prestación del cuidado de las enfermeras y enfermeros al ciudadano, incluso en áreas muy dispersas, rurales y áreas de población que están alejadas y utilizan estas tecnologías dando unos resultados excelentes, sin embargo la sanidad pública está muy deficitaria. Realmente ahora mismo te puedo decir que la mayoría de los cuidados que damos las enfermeras y enfermeros son telefónicos y eso no son tecnologías de la información. Ahora mismo hay muchísimas posibilidades que se podrían incorporar en la atención de pacientes y por lo tanto estos premios ponen en valor todas esas áreas de desarrollo, esa creatividad que debe ser incorporada al conjunto del sistema sanitario. Gracias.